Llegado al lugar encontramos un hombre ensangrentado, fuera de sí, que no tenía razones ni nada, no sabíamos en el momento lo que sucedía, así que tuvimos un par de segundos para denotar que había habido una discusión, no sabíamos el origen de por qué, pero en principio este hombre había ingresado al Servicompra, había discutido con la cajera, y bueno, ahí había intentado agredir en principio a la cajera, los playeros intentaron defenderla y bueno, ahí se originó toda una problemática donde, bueno, resultaban lesionados en la cajera y los de playeros que se encontraban en el lugar. Golpe de puño, agresión, inclusive se veía en el Servicompra que había objetos, alimentos tirados en el piso, como que se había dado la discusión, obviamente todo esto está filmado por el registro fílmico, el lugar posee cámara de videovigilancia, así que, bueno, concurrió el móvil policial, ver la situación, ver que los playeros estaban lesionados, este hombre también estaba ensangrentado, intentaron calmar la situación, este hombre como estaba fuera de sí, no tenía lógica en lo que hacía y decía, así que, bueno, a no ser caso omiso, se lo aprendió por resistencia a la autoridad y bueno, por las lesiones que manifestaban los empleados del lugar. Este hombre estaba con un camión que estaba circulando, así que el camión estaba ahí también en la playa, se lo aprendió, se dio parte a la fiscalía de la ciudad de Amante y bueno, fue trasladado a la comisaría. Es de allí de Ramírez, ¿no? Este hombre tiene 55 años, es de oriundo de Ramírez. Así que, bueno, trasladado a la comisaría, bueno, continuó con los manes, este hombre estaba fuera de sí, incontrolable, incontrolable. ¿Estaba ebrio? ¿Estaba en situación alterada? Bueno, luego en el transcurso de lo ocurrido y de la investigación, más que nada con parte de lo familiar, el vínculo íntimo y bueno, y obviamente por las circunstancias que sucedieron, este hombre tenía problemas psiquiátricos, estaba bajo un tratamiento psiquiátrico y tenía medicación. En ese momento no se encontraba ni ebrio, ni con ninguna otra sustancia, pero sí teníamos como base que tenía problemas psiquiátricos y que estaban medicados, que eso lo tomamos después de que sucedieron los hechos. Claro, 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 ¿no? Así que, bueno, en la comisaría siguieron las mismas circunstancias, este hombre muy agresivo, muy violento, se lo trasladó a la ciudad de Amante y bueno, en este momento está alojado en la jefatura departamental a disposición de la justicia. Posteriormente a todo esto, se le recepcionaron las denuncias a los respectivos empleados del lugar y bueno, ahí en este momento sigue detenido, como te digo, y bueno, se está tratando la posibilidad por medio de los familiares y demás de una internación, o bueno, eso lo va a determinar la justicia, pero eso es lo que se está barajando en este momento. El comportamiento es irracional, no era lógico, una discusión menor se fue llevando a algo mayor, digamos, que pudo haber terminado en una tragedia.